Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Resurrección de Moisés Y vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 34 Y los versículos 5 y 6 dicen así Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab Enfrente de Bet Peor Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Lo que está confirmando acá es que Moisés murió Y cuando alguien muere ¿Qué procede? Sepultarlo Así que Moisés fue sepultado Y cuando alguien es sepultado ¿Qué sigue? Recordar el lugar donde fue sepultada la persona Y de pronto si esta persona fue muy amada, querida Admirada en vida Pues hay personas que siguen recordando Y de pronto ocasionalmente pueden decir Aquí está la sepultura O esta es la tumba de fulano de tal Hoy hay muchas tumbas que son recordadas Y se puede identificar donde están Pero dice el texto Que ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Algo extraordinariamente secreto para mantenerlo así No Comparto contigo algunos textos Apocalipsis 14, 13 Bienaventurados de aquí en adelante los muertos Que mueren en el Señor Si, dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Aclaro No es que sigan trabajando El ejemplo que dejaron La influencia que dejaron Es lo que Continúan imitando otros Pero la persona muere Solo que la persona que muere Sirviendo a Dios La persona que muere Haciendo la voluntad de Dios Cumpliendo la misión que Dios Le ha dado Tiene una esperanza Tiene una esperanza La esperanza no es morir Y pasar ya a recibir su premio No La esperanza es resucitar Es la resurrección Veamos En el Nuevo Testamento Un versículo Judas Judas tiene prácticamente Un este Capítulo Así que Vamos al versículo Nueve Dice así Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio De maldición contra él Sino que dijo El Señor Te reprenda El Señor El Señor Te reprenda ¿Qué ocurrió? Moisés murió Él fue sepultado Pero ahora Vino alguien Lo resucitó Lo resucitó Y fue trasladado Allí vino Moisés Para consolar Eso está en el Nuevo Testamento Pero que nos enseña esto Que la muerte Para el que cree En Cristo Jesús No es el fin Es un estado Nada más De inconsciencia No va a ningún lado Ni a la gloria Ni al infierno Ni queda en algún Término Medio En este caso Moisés murió Fue sepultado Y cuando Dios Decidió Vino Lo resucitó Y lo llevó Cuando Jesús Venga por segunda vez Los muertos en Cristo Dice la Biblia Resucitarán primero Según la voluntad Y en el tiempo De Dios Lo importante es Que tú y yo Estemos a cuentas Con el Señor Si tenemos que dormir El sueño de la muerte Lo vamos a hacer Pero Jesús Nos va a resucitar Que Dios Te bendiga